Bueno, gente, aquí estamos de nuevo en Lords of the Fallen. Hemos llegado a lo que parece ser el aniquilador. Tengo miedo que te cagas, sinceramente. He estado perdido más que nada por este laberinto de fortaleza. Pero bueno, aquí estamos y vamos a ver si conseguimos vencer al último señor de los rogar. Espero que me vaya bien, deseame suerte. Vamos a hacerlo andando ahí a lo guay. A ver si hay algún vídeo. De momento está ahí quieto, creo. Es pequeño, sí, pero supongo que será rápido y la puta madre de todo. No veo ningún otro enemigo ni nada, pero estas puertas me dicen que se van a abrir. Vamos a ver. ¿Ya está? ¿Ah, me han tirado para atrás? Bueno. Lento dicho, ¿no? Sí, claro. Tiene pinta de no ser lento. Pero esa maza... ¡No! 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 ¡Ah, vale! ¡Vámonos! ¡Que bate todo! ¿O qué? Bueno, si se va a dedicar a atacarme a distancia No creo ni Supongo Ahora es cuando yo debería intentar atacarlo Exacto, cuando no tiene la maza Esto parece ser lo más lógico Salta, salta Pega unos saltos muy largos, eso es lo que me da miedo Ahí va a tirar su lanza, va a poner su maza Y otro Ahí Vamos, vamos A ver que le baje la vida Se va a convertir ahora solo A ver si le quita un cuarto Ahí está, algo ha hecho No sé muy bien qué, pero algo ha hecho Asalto más lejos o soy yo Vamos a dispararle un poco Uh, casi me da ahí Vamos a ir por él Ahí estamos, vamos Venga, venga Poco a poco le voy quitando la vida Eh, ¿qué ha hecho? Venga, va a tirar Venga, otro ataque Ahí estamos Si no te acercas Si no te acercas, la verdad es que este jefe no es muy difícil Por lo que parece Ah, genial, gracias Madre mía, vale Ok, eso sí hace daño Vale, cambio de Cambio de ataque Y no es lo que quería Venga, ven, pégate el saltito Pues va Ah, ¿vaos no? Vale Vamos a tirarlo si quieres Y otro Ahí, ahí Un poco Puedes saltar, no sé qué caso Ahora se pega el salto No No está siendo muy difícil este jefe, la verdad Ahí está Ay, me ha dado igual No, puedo saltar No quita mucha, mucha vida Me cago No, mejor sí Quiero el escudo No, mierda Ah, no voy a tiempo a moverme Vale No tiene pinta de querer hacer otro ataque diferente Ni es más rápido ni nada de momento, no sé No me parece demasiado difícil No sé Así que pensará ahora mismo Ahí viene saltando Tíramelo, tíramelo, tíramelo Tíramelo Vamos a ver, no te acuerdas Cómo va, ahora sí, casi Casi Si te acercas Ya te mata Un buen combo Si, eso me mataría seguro Pero Pero así Hay que morir, es él Toma ya Sin muerte, sin haber gastado la mayoría de mis pociones Yo no creo que este sea un jugador, no sé Este juego ha habido otros jefes más difíciles que este A ver, estaba nervioso, sí, pero esperaba un poco más Algo más difícil para ser Bueno, claro, no ser jefe No lo sé, tampoco, no sé si este es el jefe Aniquilador, sí, genial Toma ya Muy bien